Señorías, creo que era Maquiebelo quien decía que la reforma tiene muchos enemigos. En primer lugar, los principales enemigos de la reforma son aquellos que se sienten directamente afectados, pero también son sus enemigos los que sienten la incertidumbre de si la reforma se llevará a cabo o no, con lo cual sus apoyos tienden normalmente a cero. Esta, además, es una materia especialmente delicada para las reformas, la que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, y dada la tradición de nuestro país, no es la tradición puritana, es más la actitud inquisitorial, la que se produce de forma más frecuente para responder a estos problemas. Señorías, deberíamos ser capaces, por una parte, de fustigarnos lo que sea necesario entre las fuerzas políticas y, particularmente, frente a las fuerzas políticas que tienen los casos más palmarios de corrupción, pero, al mismo tiempo, de llegar a acuerdos en la reforma o en las reformas necesarias para que estos casos no vuelvan a producirse, al menos por instinto de supervivencia de las fuerzas políticas. Y creo que esta es una nueva etapa de un fracaso colectivo. Hemos fracasado colectivamente en esta legislatura, no porque nos hayamos lanzado invectivas con respecto a la corrupción, no porque son legítimas desde el punto de vista político y razonables desde las responsabilidades de casos como el caso Gürtel o el caso de los Eres, sino porque hemos sido incapaces de buscar y de encontrar un terreno común para reformar lo que había que reformar y evitar en el futuro casos tan graves de corrupción como los que hoy vive en nuestro país. Si lo hubiéramos hecho, quizás nos hubiera ido de forma diferente tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista democrático. No lo hemos hecho, nunca es tarde, pero yo creo que esta iniciativa es una nueva iniciativa fallida. Porque fallida fue la reforma del Código Penal. Fíjense ustedes, cuando mayor era la sensibilidad de la ciudadanía en relación a la corrupción, al grupo gobernante no se le ocurre otra cosa que una reforma del Código Penal al grito de prisión permanente revisable. Así ha quedado el Código Penal, el Código Penal de la prisión permanente revisable o del populismo punitivo, cuando la sensibilidad social era otra. La preocupación no era la inseguridad en las calles, no es verdad, la inmordaza o mediante el Código Penal contra el que protesta. La sensibilidad era frente al delito de cuello blanco, frente a la corrupción y frente a la impunidad de la corrupción. Bueno, pues el Gobierno y el partido y el grupo parlamentario que lo sostiene no abordó esta cuestión de forma clara en la reforma del Código Penal. Es verdad que algunas cosas se han hecho, a iniciativa de los grupos parlamentarios, a iniciativa del propio Gobierno, dentro del Código Penal, a pesar de que el Código Penal no es el lugar fundamental para la lucha anticorrupción, a pesar de que esa es la última ratio para la lucha contra los ya corruptos. La cuestión es qué medidas se han adoptado por parte del Gobierno para prevenir la corrupción, qué medidas para limitar los casos de corrupción, qué medidas para romper la unidad o la colusión entre fuerzas políticas e intereses empresariales que están en el trasfondo de la corrupción. Muy pocas, señorías, muy pocas. Señorías, llegamos a este tramo final de la legislatura sin que por parte de las fuerzas políticas y en particular del Gobierno más responsables de casos escandalosos de corrupción se haya asumido ninguna responsabilidad política. Seguiremos echándonos en cara que no asumimos responsabilidades políticas antes de las sentencias judiciales, pero lo peor es que llegamos a final de la legislatura sin adoptar medidas firmes contra la corrupción, solamente medidas puntuales. Medidas puntuales en el Código Penal por parte del Grupo Parlamentario Popular, ahora propuestas de medidas puntuales en el Código Penal por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Y yo, si tuviera que plantearles, y les plantearé enmiendas, porque pensamos votar a favor de la toma en consideración, les diría por qué no equiparan al donante y al receptor en materia de corrupción. No lo entiendo. No entiendo cómo los receptores son los únicos responsables de la corrupción y los donantes, sobre todo donantes reiterados para recibir una coima, o lo que queramos llamar, pues resulta que no son castigados o son castigados de forma mucho menor que el receptor. ¿Por qué, por ejemplo, no se reconoce también el carácter de falsedad de una declaración política sobre las cuentas, que a todas luces resulte una declaración política no ajustada al resultado de esas cuentas? ¿Por qué mentir en las cuentas no es una falsedad, sino que se necesitan una serie de requisitos? ¿O por qué no se asume también la responsabilidad, se ha dicho antes, colectiva del partido, la responsabilidad subsidiaria y también la responsabilidad política? ¿Por qué resulta que cuando hay una financiación ilegal, el responsable es el que pasaba por allí, el más directamente implicado con las cuentas, pero resulta que no hay responsabilidad política por parte del secretario de organización, por parte del principal responsable político de las finanzas y de la organización de ese partido político? Bueno, pues esas cosas podían estar en la reforma del Código Penal, nosotros las aportaremos como enmienda. Pero, señorías, decía que el Código Penal no es la cuestión, la cuestión es, en primer lugar, desde el punto de vista judicial, la justicia y el proceso penal. No se ha hecho prácticamente nada. Seguimos teniendo una justicia bajo mínimos y un proceso penal muy largo, muy largo, que sobre todo permite que esa largueza se convierta en impunidad. Bueno, pues ahí podíamos haber adoptado medidas, por parte de los grupos parlamentarios, podía haber adoptado medidas el Grupo Parlamentario Popular y no lo ha hecho. En relación a la relación entre política y justicia, cuestión también muy importante, en mi opinión, teníamos que haber abordado la independencia del Poder Judicial y la autonomía, por ejemplo, de la Fiscalía, de la UDEF o de la Agencia Tributaria, para no encontrarnos avergonzados ante lo que ocurre en el caso NOS, en el caso Gürtel o en el caso de los EREs. Esa hubiera sido también una iniciativa oportuna por parte de los grupos parlamentarios y por parte del Gobierno. Y por parte de las fuerzas políticas, legislar las incompatibilidades y las puertas giratorias. Señorías, si no legislamos eso, no hemos hecho nada, porque precisamente compatibilidad y puerta giratoria están en el trasfondo de buena parte de estos mecanismos de financiación ilegal y demás que tanto se denuncian y de los que tanto nos rasgamos las vestiduras. Señorías, por tanto, en nuestra opinión, también desde el punto de vista de la transparencia y del control democrático, habría y había mucho que hacer. Nos hemos quedado al principio o a medio camino y lo pagaremos. Señorías, lo pagaremos y lo pagarán más quien más responsabilidad tienen en estos momentos en las reformas. Decía que las reformas no agradan a nadie, no agradan a los que van a ser beneficiados, la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene incertidumbre con respecto a las reformas, y no agradan a aquellos que vayan a ser directamente afectados. Pero son imprescindibles, son imprescindibles en esta materia, en materia de corrupción. Pero termino, señorías. No sería suficiente ni siquiera las reformas, no sería suficiente las invectivas entre los grupos políticos en torno a nuestra posición más o menos firme frente a la corrupción si no hubiera humildad. La humildad es imprescindible, independientemente de cómo se haya producido la corrupción en las fuerzas políticas y en las organizaciones sociales en nuestro país. La humildad por parte de las fuerzas políticas que estamos en esta Cámara reconociendo que la corrupción es un hecho, no es consuetudinario, pero es un hecho que se puede producir. La humildad por parte de los medios de comunicación también a sabiendas de ese carácter de la corrupción. Creemos que la humildad en esta materia sería muy importante para huir en la tradición anglosajona del puritanismo que todos sabemos cómo terminó. En la nuestra de los inquisidores que también sabemos cómo terminaron en las plazas públicas quemando a los inocentes. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares, por el Grupo Cataluña.